Mujer acusada de violar a su novio, la acusada fue enviada a Palma Sola. Una mujer ha sido enviada a Palma Sola, acusada de dejar a su novio luego de embriagarlo. Es un hecho que realmente ha causado conmoción social debido a las circunstancias en las cuales se ha dado este hecho, en el sentido de que este joven estaba compartiendo con su enamorada, junto a otras personas, el mismo que es dopado por la novia y amanece el día siguiente muy adolorido, sobre todo en la parte de las caderas y toda la parte de la próstata y su miembro masculino. Es así que se produce la violación del mismo, el mismo que ha sido valorado por el médico forense y el cual es certificado médico legal. Existirían otras personas también que hayan podido participar en el mismo hecho y es posible que hasta haya una filmación, lo cual todavía estamos en investigación.